Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver la página 41 del libro de lengua materna español de tercer grado. Vamos a comenzar, tiempo de leer sesión 6. Hansel y Gretel necesitan una identificación. Es momento de actuar. Lean todos en voz alta y con ayuda de su maestro el cuento Hansel y Gretel, que está en la página 112 de su libro de lecturas de tercer grado. Elijan a varios compañeros para que representen a los personajes del cuento. Para ello, organícense con ayuda de su maestro e identifiquen cómo es cada personaje y dónde se encuentra. Inciso B. Cuando ya estén listos, empiecen la función y hagan un teatro en el salón. Vamos a leer el cuento de Hansel y Gretel. Escenografía. La obra sucede a la orilla del bosque y dentro de él, en el interior de la casita de dulce donde vive la bruja. Personajes, narrador, leñador, mamá, Hansel, Gretel y la bruja. Primera escena. Casa del bosque. Narrador. Hubo una vez en el bosque un leñador y su mujer, que estaban preocupados porque no podían dar de comer a sus dos hijos, Hansel y Gretel. Eran muy pobres y aunque trabajaban mucho, no lograban sacar lo suficiente. Una noche Gretel escuchó sin querer una conversación de sus papás. Leñador. Vamos a llevar a los niños al bosque. Mamá. Preocupada. ¿Y ya lo pensaste bien? Leñador. Seguro. Sí. Alguien los encontrará. No te preocupes. Y si los trata bien, comerán lo que nosotros no podemos darles. Narrador. Al amanecer, los padres de los niños dieron un pan a cada uno y tomaron el camino del bosque. Hansel. Susurra a su hermana. Gretel. No te comas el pan. Voy a ir tirando migajas por el camino. Guárdalo por si nos da hambre. Gretel asustada. Quieren deshacerse de nosotros. Los escuché anoche. Hansel. Regresaremos y les ayudaremos. No tengas miedo. Narrador. Después de mucho caminar, todos se veían cansados. Mamá. Descansen un poco mientras su papá y yo vamos a buscar leña. Leñador. No tardamos. Cuídense mucho. Los queremos mucho. Narrador. Gretel comenzó a llorar. Estaba atemorizada porque comenzaba a hacerse de noche. Gretel asustada. Hansel. ¿Ves? Nos han dejado aquí y estamos perdidos. Yo los escuché. No pueden alimentarnos. Sufren mucho. Hansel. No, no estamos perdidos. Hice un caminito con las migajas de pan. No tenemos más que ir recogiéndolas de regreso a casa. Los ayudaremos de alguna manera. Buscaremos trabajo. Ya veremos. No te preocupes. Gretel insiste. Pero ya no se ve bien. Está oscuro. Hansel. Espera a que salga la luna. Los niños se sientan a esperar. Narrador. Cuando salió la luna, no encontraron ninguna migaja. Se las había comido un gorrión y los jilgueros. Estaban perdidos, solos y con hambre. Gretel sollezando. Tengo miedo, Hansel. Y hambre. Narrador. De pronto, vieron a un pájaro volando cerca de ellos. No supieron de dónde salió, pero parecía que los invitaba a seguirlos. Hansel. Mira, parece que quiere decirnos algo. Vamos tras él. Narrador. Algo extraño sucedió. En plena noche, llegaron a un claro en el bosque, donde era de día. Allí descubrieron una casa hecha de galletas, dulces y mazapán. El pájaro se posó en el techo. Gretel decida. Vamos a comer algo, que muero de hambre. Hansel. Comiendo. Mmm, mmm. Todo está delicioso, ¿verdad? Narrador. En ese momento, una viejita salió de la casa y los hizo pasar. Bruja fingiendo. Les voy a dar una comida riquísima. Calientita. Pasen, pasen. Narrador. Después de comer, los llevó a un cuarto donde había dos camas suaves. Gretel. Qué linda viejita, ¿verdad? Mi papá tenía razón, alguien nos ayudaría. Hansel. Es muy buena, qué suerte. Narrador. Pero la viejita era una bruja malvada, que quería engordarlos para comérselos. A la mañana siguiente, los despertó, metió a Hansel en una jaula y puso a trabajar a Grete. Bruja. Mira, Hansel. Te voy a dar de comer bien, para que engordes. Estás muy flaco. Hansel gritando. Sáquenme de aquí, auxilio. Bruja riendo. Nadie te va a oír. Gretel suplicando. Abra la puerta, señora. Por favor. Bruja. Tú ponte a trabajar. Barre limpia. Quiero todo ordenado y brillante. Narrador. Todos los días, la bruja hacía que Hansel sacara su brazo para ver si ya había engordado. Bruja. A ver, saca el brazo, niño. Hansel engañándola. Estoy muy flaco, señora. Necesito comer más. Tengo hambre. Narrador. Hansel era muy inteligente y en lugar de sacar el brazo, sacaba un hueso de pollo y así engañaba a la bruja. Segunda escena. Casa del bosque donde los padres se lamentan por sus hijos. Narrador. Los padres de Hansel y Gretel no dejaron de llorar. No son felices. Están decididos a regresar al bosque por ellos. Harán cualquier cosa por darles de comer. Leñador triste. No he podido dormir pensando en mis hijos. ¿Qué será de ellos? Vamos a buscarlos. Hemos cometido un error. Mamá llorando. Voy por mi rebozo. Vamos al bosque de inmediato. Me muero por ellos. No importa que no comamos nosotros, pero ellos deben estar aquí. Somos sus padres. Deben estar pensando en nosotros. Qué vergüenza. ¿Cómo hemos podido abandonarlos? Narrador. La esposa del leñador se pone su rebozo y él su sombrero y salen de su casa. Tercera escena. Casa de la bruja. Gretel. Hansel, podemos escapar. Gretel. Muy pronto, ya verás. Narrador. No sabía que los planes de la bruja eran comerse a Hansel ese día. Bruja ordenando. Gretel, asómate al horno a ver si ya está caliente. Narrador. Gretel supo que era una trampa para echarla al fuego, así que ella también la engañó. Gretel. ¿Cómo? ¿Cómo debió asomarme? Enséñame, por favor. Bruja. Así, tonta. Ve. Narrador. Gretel aprovechó para empujarla y la bruja cayó en el gran horno. Los niños se pusieron felices. Gretel sacó de la jaula a su hermano y cuando abrieron la puerta y las ventanas, vieron en el piso muchas monedas de oro. Hansel. Gretel. Usaremos tu delantal para poner allí algunas monedas. Gretel. Vámonos. Vámonos pronto. Hansel. Mira, el ave blanca quiere decirnos algo, sigámosla. Narrador. El ave los guió a su casa y encontraron en el camino a sus padres que se pusieron felices de verlo, pues no dejaban de llorar arrepentidos. Los extrañaban mucho. Hansel. No volveremos a sufrir de hambre, papá. Gretel. De ahora en adelante estaremos muy unidos, mamá y papá, atropellándose con las palabras. Cuéntenos qué pasó, narrador. Los cuatro se abrazaron y fueron felices. Hasta aquí termina el cuento de Hansel y Gretel. Lo que acabamos de leer es una obra de teatro. Entonces vamos a las preguntas. Número 2. Platiquen sobre qué les gustó más de la representación. Lo más importante de la representación es que la historia es actuada. Inciso B. ¿Qué puede mejorar la próxima vez que hagan una representación teatral? Tal vez la próxima vez podrían tener más organización, mejor escenario y con los diálogos aprendidos. Inciso C. ¿Qué prefieren? ¿Leer o ver el cuento en escena? ¿Por qué? Aquí te puede gustar leer o ver una obra de teatro. Y puedes explicar el por qué. Conozcamos a Hansel y Gretel. Número 1. En parejas ayudan a Hansel y Gretel a tener una identificación. Hágales una credencial para la escuela y un acta de nacimiento. Tomen en cuenta los datos que incluirán y para qué sirven estos documentos. Entonces, tenemos el acta de nacimiento. Recuerda los elementos que la distinguen. Vamos a hacer el acta de nacimiento. Yo te propongo que utilices un formato similar a este. Ya que no tenemos todos los elementos necesarios para completar el acta de nacimiento de Hansel o de Gretel, vamos a ir inventando algunos datos. Entonces, nombre del niño. El niño se va a llamar Hansel. También lo puedes hacer de Gretel. Fecha de nacimiento, yo le puse el mío, que es el 4 de noviembre del 2019. Hora de nacimiento más o menos como a la 1. Nacionalidad, mexicana. Y género, en este caso, Hansel es masculino, Gretel es femenino. Nombre de la madre, solamente sabemos que se llama mamá. Edad, pues no sabemos, así que le vamos a poner 30 años. Nacionalidad, mexicana. Nombre del padre, se llama leñador. Edad, vamos a ponerle que edad de 35 años. Y nacionalidad, mexicana. No tenemos datos de los abuelos ni de los testigos. Así que solamente vamos a firmar en la parte de esta abajo. Así podría quedar el acta de nacimiento. Puedes incluir más datos o incluso puedes inventar los datos de los abuelos y de los testigos. Podrías poner a la bruja como testigo, por ejemplo. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a hacer la credencial de la biblioteca. Vamos a poner la escuela, yo le voy a poner a Antonio Caso. Aquí pones el nombre de tu escuela. Nombre del alumno va a ser Hansel o va a ser Gretel, dependiendo al que escojas. Grado, tercer grado. Grupo, yo le voy a poner que es el grupo B. Firma del maestro y del alumno. Y vamos a incluir también una foto de Hansel. Si no tienes una foto, puedes dibujarlo. Ahora que ya tenemos los elementos, vamos a continuar. Número 2. Compartan las identificaciones que hicieron. Comenten para qué les servirán y dónde las utilizarán. Hansel y Gretel. Bueno, el acta de nacimiento la necesitan casi para cualquier trámite. Ese es muy necesario. Y en el caso de la credencial para la biblioteca, la van a utilizar en la escuela. Una vez que entren a la escuela, se les van a pedir. Hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.